La Reserva Natural El Tiseila de Estanzuela es una zona de alto turismo nacional y extranjero, gracias a los recursos naturales que posee. Durante años, una de las principales demandas de sus habitantes ha sido la reparación de caminos, pues en el periodo de invierno este se pone intransitable. El adoquinado en varios metros de este camino mantiene con alegría a los pobladores, pues esto representa desarrollo. Es muy importante para todos los que vivimos en la comunidad, y no solo para nosotros, sino que para todos los finqueros más que todos, que tienen sus vehículos, porque esa carretera si no se le da buen mantenimiento, a veces se deteriora con el invierno. Ya habiendo buena carretera, pues ya va a haber mejor influencia de turismo, y en este tiempo de invierno, pues la mayor parte de turismo casi son internacionales los que visitan. El adoquinado Estelila de Estanzuela, es un proyecto ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, con la gestión de la comuna esteliana. Arrancará de manera oficial esta semana, con una primera etapa de 600 metros. Ahí tenemos una inversión que anda casi cerca de los 4 millones, y ya comenzamos con esos 600 metros, pero la meta es hacer los primeros 5 kilómetros, y posiblemente en todo el 2017 se una a lo que es el adoquinado que va hasta San Nicolás. Esta carretera es un proyecto de prioridad, aunque su primera etapa comprende parte del tramo urbano y dos comunidades, existe el compromiso de concluirla. Ahí están diciendo, dice, que solo van a ser como un kilómetro, que creo que anda están moviendo las máquinas allá, y son los que mandan. Sí, sí, sería un triunfo para que los andaran a adoquinar, por lo menos donde está el puente. Llegaríamos exactamente a la entrada de la Estanzuela, pues que es una reserva turística, un punto de mucho atractivo a nivel, no solo local, nacional, también internacional, y eso pues va a beneficiar a todas las subzonas, los productores, los pobladores, los que visitan el lugar, y está previsto iniciar pues en enero, febrero del otro año. La primera etapa del proyecto tiene una inversión de 4 millones de Córdobas. Actualmente la comunidad La Estanzuela cuenta con uno de los proyectos más costosos del 2016, se trata del puente vehicular que comunica a la Reserva El Tisei con la ciudad de Esteli. Con imágenes de Pedro Leiva les informó Helen Solís.